¡Aplausos! De empresas sanas, de empresas valientes, de empresas que quieren contribuir a cambiar las cosas. Nosotros también queremos contribuir a cambiar las cosas. No hacer grandes revoluciones, para eso están ya las empresas extranamericanas, Microsoft, Google y Apple. Pero no podemos renunciar a contribuir con nuestro granito de arena a cambiar las cosas, a que todo sea un poco mejor. Yaira es una empresa andaluza de cosmética ecológica. Estamos en Granada, que tiene solamente cuatro años, somos quizá los bebés de toda la cosecha, ¿no? Tenemos cuatro años de vida, la fundamos cuatro socios, la que tenemos cuatro minutos, o sea que somos la empresa de los cuatro. Y cuando nació Yaira, los pilares básicos para todo lo que hiciéramos a partir de ese momento, era precisamente lo que pone ahí, el respeto al medio ambiente y a las personas. En nuestra web hacemos toda una definición de nuestra trayectoria, del proyecto Yaira. No lo voy a contar porque lo leéis rápidamente en nuestra web y además consumiría la mitad de los pocos minutos que tenemos, ¿no? Pero os puedo resumir que nuestra razón de ser es aunar la tradición con la innovación. Y lo que buscamos es ser una alternativa a la cronética ecológica convencional. Y sobre todo, sobre todo, queremos ser una empresa comprometida. Una empresa comprometida primero con el medio ambiente, comprometida con las personas y con la responsabilidad social, comprometida con la calidad y algo muy importante para nosotros, comprometida con la honestidad y con la transparencia. Y esto es muy importante para nosotros y es quizá una de nuestras señas de entidad porque estamos en un sector donde hay mucho producto milagrero, que te prometen la juventud eterna y curandero que te promete la salud total. Y todo eso está amparado de alguna forma porque la legislación europea con el tema de la cosmética, tanto la convencional como la ecológica, es una legislación pésima. No tiene nada que ver con otras legislaciones europeas que son bastante fiables y bastante positivas, ¿no? Como, por ejemplo, la alimentación, en concreto la alimentación ecológica. En la nuestra, en nuestro sector, no está prácticamente legislado. Y entonces por ahí se cuela casi cualquier cosa. ¿El por qué ocurre esto? ¿Por qué contrasta tanto con otras legislaciones? Pues las malas, los que piensan mal, dicen que hay una presión enorme de las grandes empresas farmacéuticas europeas y las grandes empresas de cosmética europeas, que algunas son multinacionales, potentísimas, como L'Oreal. El hecho es que estamos así y por eso para nosotros la honestidad y la transparencia son vitales. Voy siempre al revés. Aurelio. Sí, perdona. No me diga. Pues voy corriendo ya, vamos. Tenemos ánimo de lucro, la verdad es que poco lucro. Prácticamente sobrevivimos y poco más, ¿no? Pero lo que somos es una empresa con ánimo de cambio. Como decía antes, queremos cambiar el concepto de empresa, que no es solamente el tradicional de ganar dinero y crear riqueza y generar empleo. Nosotros ganamos poco dinero, generamos poca riqueza y tenemos dos puestos de trabajo. Pero creemos que por ahí van un poco las cosas. Tenemos que aunar el concepto tradicional... Continúo unos segundos. Me he dormido. Diez segundos. Diez segundos, pues nada. Lo siento. La verdad es que no lo he calculado bien. ¿Qué podemos aportar? Sobre todo aportamos nuestra apuesta por las personas. Aportamos por la transparencia, como he dicho, y sobre todo por un nuevo tipo de consumidor. Esa es una de las claves de nuestra empresa. Creemos que el consumidor tiene que ser un ciudadano. Cada vez mejor informado, cada vez más concienciado, más interesado, más comprometido. Porque entendemos que el cambio de empresa está íntimamente ligado con el cambio de consumidor. Hacemos las preguntas. Le echamos una mano preguntando lo que le falta. Y aplaudimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!